Tato, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, un año en el cual Gimnasia buscará, bajo tu liderazgo en la conducción técnica, sostener todo lo bueno hecho en 2023, ¿no? Sí, sí. A ver, Gimnasia viene hace unos años de la mano de Leo Liss y algunos chicos que lo acompañan, tratando de mejorar la performance de sus equipos, de sus divisiones menores, de las infantiles, de la primera división. Bueno, tratar de estar competitivo. Un poco esa es la idea. Nosotros vinimos a, incorporamos para sumarnos a ese proyecto y, bueno, creo que el desafío es constante en el día a día, es capacidad de lucha, capacidad de trabajo. Así que, bueno, nos sentimos muy representados en la búsqueda, sabiendo que es mucho del día a día. Un desafío que no va a ser sencillo. Cuando la cosa viene bien, la vara queda alta, ¿no? Sí, sí. A ver, si la única búsqueda va a ser salir campeón todos los años, ya te digo que no podemos garantizar eso. Sí, desde nuestra parte, el trabajo, la manera de hacer jugar a nuestros equipos. Yo veo un avance increíble en todas las divisiones del club, cómo se desenvuelven, cómo juegan, cómo interpretan el juego. Creo que estamos en un buen camino, pero que siempre es mejorable. Hay una especie de reconstrucción, ¿no? No se ha podido mantener la base, se fueron muchos jugadores. Sí, sí, sí. Alrededor, por lo menos en primera división, alrededor de 13, 14 jugadores no siguen con nosotros por distintos motivos. Ejemplo, Barzotini se retiró. Algunos chicos tuvieron la posibilidad de ganar un poco más de dinero en otras ligas. Hay otras ligas que están mucho más fuertes que las de Tandil en cuanto a lo que es la erogación de dinero para aportarle a los jugadores y demás. Se hace difícil retenerlos cuando vos tenés buenas campañas porque son solicitados los jugadores. Así que, bueno, estamos en la búsqueda de darle la mejor forma al plantel que tenemos, que es bueno, que tuvimos un mal arranque, pero, bueno, que queremos encauzarnos lo más rápidamente posible. Cuando se habla de tantas bajas, se pierde en términos de cantidad, también de calidad, y suplirlo no es sencillo. ¿Tiene gimnasia el potencial, o un potencial similar al que fue el de 2023? Creo que el equipo sufrió muchas bajas defensivas. De mitad para atrás, el equipo lo tenemos que refundar, de alguna manera, porque, bueno, muchos defensores ya no son parte. Entonces, el trabajo de nosotros en este tiempo es poder encontrar ese equilibrio que nos permita tener audacia en ataque y tratar de garantizar el cero en nuestro arco o mejorar la parte defensiva. Creo que uno de los aspectos sobresalientes que tuvo el equipo en las campañas anteriores fue los pocos goles que le hacían al equipo. Por ende, este 2024 no lo hemos arrancado muy bien porque perdimos 3 a 1 con Deportivo Tandil. Pero, bueno, básicamente estamos en esa búsqueda porque de mitad para arriba el equipo conservó bastante de los intérpretes de los que estuvieron temporadas pasadas. Por lo tanto, tenemos una cierta tranquilidad que ahí estamos bastante, bastante bien. Y atrás tenemos que encontrar el funcionamiento que, lógicamente, con chicos nuevos, con intérpretes nuevos, tenemos que lograr esa eficacia defensiva que es la que te lleva, en definitiva, a poder protagonizar. Ante tantos cambios, ¿cuántos partidos o cuántos meses te parece que puede llevar que Gimnasia juegue a lo que quiere Tato Río? Bueno, yo siento que el equipo, por lo menos, me transmite lo que entrenamos. Entonces, en eso estamos, tanto con Leo Bucela como con Martín Rodríguez. Estamos en el día a día machacando en cada ejercicio, en cada tarea para que el equipo nos represente. Porque hay muchos valores de la preparación del futbolista que tienen que ver con lo futbolístico, que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con lo anímico. Bueno, estamos todos los días tratando de sacar conclusiones al finalizar el entrenamiento, qué nos pareció, si lo vimos positivo, el entrenamiento, si nos quedó algo en el tintero como para trabajar al otro día. Pero bueno, sabemos que, como te decía al principio, es día a día. Todos los días los jugadores se tienen que llevar un aprendizaje, algo, un concepto, algo que nos mejore. Porque si no, nuestra tarea no ha alcanzado su objetivo. Nosotros estamos para, si recibimos un jugador al principio del año de un determinado puntaje, mejorarlo, no empeorarlo. Entonces, esa es la búsqueda constante y la que nos ocupa permanentemente. ¿Tenés formas parecidas a las de Leo Lisi a la hora de ver el fútbol, a la hora de conducir un grupo, o estamos hablando de que gimnasia está atravesando un cambio brusco? Leo tiene una particularidad que es la personalidad de él, que es muy arrollador, está muy encima del jugador, y dale, y metele, y vamos para adelante, pidiendo intensidad todo el tiempo. Bueno, yo tengo otros matices, soy más tranquilo. Bueno, después la mirada sobre el fútbol es similar, no a lo particular, sino a lo global. O sea, creemos que el fútbol va por esos carriles, por protagonizar los partidos, por ser intensos a la hora de recuperar la pelota, por bajar un poquito esa intensidad a la hora de tenerla, para estar más claro, para estar más lúcido, y buscar el arco de enfrente. O sea, ser sólido en defensa, dar argumentos a los futbolistas para, en determinada situación, tener respuestas acorde a determinado problema, similares. Pero bueno, Leo tiene esa particularidad de ser más polvorita, digamos, que yo, y yo por ahí confío más en lo que trabajo en la semana y demás, entonces el domingo trabajo menos porque ya es el día que trabajan los jugadores. Bueno, cuando empezaste a trabajar con él, ¿te sorprendió un poco? Digo, uno lo veía como un loquito en el buen sentido de la palabra, que no le importa nada, y tenerlo de técnico, imponiendo esa disciplina. No, 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 no me sorprendió porque él me intentó llevar a gimnasia un año, justo se produjo una vacante, él estaba trabajando con el Vasco, y este, bueno, a mitad de ese año se produjo esa vacante. Yo ese año medio que me lo quería tomar sabático, no acepté la propuesta. Fui a ver varios entrenamientos para ver cómo se desenvolvían, para ver cómo, qué podía aportar yo, qué podía sumar a esa manera de trabajar. Así que estuvimos por lo menos seis meses antes con charlas, con idas, con reuniones para ver de qué manera me iba a sumar a gimnasia, porque en ningún momento hubo problemas de cartel, digamos, porque lo primero que me dijo fue, mirá, vení, yo puedo ser tu ayudante, o vos el mío, acá no hay problema. El tema es que trabajemos todos y vayamos todos tirando el carro para el mismo lado. Así que, una vez que le dije que sí, ya arrancamos con todo, a laburar a la par. ¿Te quedó un sabor amargo por no haber llegado un poquito más lejos en el regional, o entendés que el equipo estaba para eso? A ver, hay factores que inciden en la performance, que es el fútbol a veces desgraciado. Nosotros tenemos un partido acá con Racing de la Barría, que de pasar a ganarlo 1 a 0, lo pasamos a perder 1 a 0. La jugada del penal en el travesaño. Creo que si se repite 150 veces más, es difícil que se vuelva a repetir. Pero bueno, nos pasó a nosotros, es fútbol. Así que arrancamos mal. A pesar de que fuimos superiores, a Racing de la Barría, ese partido merecíamos una victoria. Nos llevamos una derrota. Tras llovido, mojado, vamos a jugar el segundo partido al sintético de embajadores. Lo que nos llevó a... Es difícil jugar el sintético, es otro deporte. Perdimos con una contundencia poco habitual, marcada. Bueno, zona de tres, clasificó uno solo. Racing no tuvo la ventaja de llevarlo a una cancha de neutral, porque por ahí si embajadores les sacaba algún puntito, nosotros todavía nos quedaba la esperanza de recomponernos en el torneo. Pero bueno, no pasó porque Racing lo sacó de su cancha por cuestiones de seguridad. Bueno, a segunda fecha ya estábamos eliminados. Pero bueno, sí, teníamos otras expectativas. ¿Tuviste un paso también por el femenino en gimnasia? Sí, 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 sí. La verdad que una experiencia hermosa. Fue un año que el fútbol femenino, de la mano de Lu Ferreira, que bueno, siempre tengo una gran admiración por lo que hace, ha llevado el fútbol femenino en gimnasia a lo más alto, no solamente en su primera división, sino en las divisiones formativas. Armar una actividad de cero no es para cualquiera. Por eso siempre le repito mi admiración hacia ella, porque yo no me hubiera animado a hacerlo. Y hubo un año que cambió el fútbol femenino, de jugar los sábados a pasarlo domingo. Justo Choco, el técnico no podía estar en los días domingos, porque tenía otro compromiso. Así que al no encontrar un técnico para dar una mano, me sumé yo a ese grupo de trabajo. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, enriquecedora, porque nunca había tratado con chicas. Una experiencia novedosa para mí. Y muy gratificante porque dejé un montón de relaciones. Hoy me las cruzo a las chicas, las voy a ver. Quedó una empatía muy grande. A veces me preguntan, che Tato, ¿qué pasa? ¿Qué te parece que puedo mejorar? Quedó una ida y vuelta muy, muy lindo. Que, bueno, es parte del enriquecimiento que tuve yo, bueno, por la posibilidad que me dio Luferela. Voy hacia atrás en el tiempo, a tus comienzos como jugador, Santa Marina, como continuidad de lo que venía haciendo tu familia, ¿no? Sí, yo, o sea, mis recuerdos de la infancia tienen que ver con una pelota de fútbol y las vacaciones escolares y eso que me la pasaba en la pileta del Club Santa Marina. Este, bueno, mi viejo de toda la vida, mis hermanos, yo, nos hemos formado ahí, o sea, nos han formado como futbolistas, como seres humanos, así que, bueno, muy agradecido a todo lo lindo que viví en ese club y, bueno, y lo no tan lindo también, porque, bueno, siempre hay experiencias que no son las más gratas, pero que te ayudan a crecer. Volante central o un poquito más suelto, siempre con más responsabilidad para el juego que para la marca, ¿no? Sí, sí, era medio fiacón para marcar, pero, bueno, sí, arranqué como puntero derecho, como extremo derecho. En esas divisiones estaban Enrique Torres y Juan Petrucce, el padre de los mellizos, del Cholo. Bueno, jugaba ahí en un 4-3-3, jugaba de extremo por derecha y los antiguos Wines, y recibía una pelota cada tanto. Eso no me gustaba mucho porque me gustaba más integrarme al circuito futbolístico. Pero, bueno, después, el paso del tiempo, me fui metiendo más en la mitad de la cancha y eso, bueno, hasta jugar con distintos sistemas, he jugado de doble 5, de enganche, más suelto por izquierda. Bueno, la verdad que siempre tuve la idea de jugar. Así que si alguna vez me tenía que sacrificar una posición más defensiva, lo he hecho. He jugado hasta de defensor, de 4, pero, bueno, mayormente no era mesense, exactamente. ¿Jugar por el medio, como distribuidor, con ese panorama, es algo que te ayuda después a la hora de ser entrenador? Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Bueno, a ver, yo creo que uno se capacita, por lo menos en mi caso, yo me capacité después de retirarme. Ahí empecé a entender más cosas del juego, a ser más meticuloso para el análisis y demás, aunque entendía el juego, pero por ahí lo entendía de una manera intuitiva, no porque me lo hayan enseñado o demás. Y prestar atención, ¿no? Porque cuando uno juega no piensa en qué va a dirigir, sino en... No, 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 lejos, lejos, lejos estaba. Así que, bueno, después que me retiré, me empecé a preparar porque, bueno, quería sumarme a tener esa posibilidad de dirigir en algún momento. Así que lo fui haciendo, consultando, mirando muchos entrenamientos de gente que está mucho más preparada que yo, preguntándole al que sabe más. Lo sigo haciendo, pregunto, pido, consulto, trato de estar allornado para... para cualquier pregunta que venga del jugador estar a la altura y... y poder desaznarlo. porque, bueno, no hay nadie que sepa todo sobre el fútbol. Pero, este... por lo menos esa es mi búsqueda. En Santa Marina, ¿cuál es la primera campaña que te viene en el recuerdo? ¿Algún título local? ¿Alguna participación en un regional? Sí, bueno, la campaña del 93, que el técnico era el Negro Conti, esa campaña que fue un poquito también la... la que hizo visible cómo estaba Santa Marina puertas para adentro, porque, bueno, hubo en el transcurso del torneo algunas medidas de fuerza del plantel, porque, bueno, no se cobraba, ¿viste? Bueno, lo que mucha gente sabe. Pero... pero sí, era un equipo con grandes jugadores, con grandes futbolistas, y, bueno, y que si hubiera estado un poquito más apuntalado de lo dirigencial, seguramente hubiera conseguido cosas importantes. ¿Es un objetivo personal dirigir a Santa Marina en un Federal A, en un AVE Nacional? Siempre tuve las ganas, estando dentro de la estructura, este... tuve un interinato de una o dos semanas, que Santa Marina se había quedado sin técnico, justo... ¿En el AVE Nacional fue eso? No, estando en el Federal A, el antiguo argentino A. Este... y nos tocaba preparar un partido contra Unión de Mar del Plata. Y... fue justo unos días antes, el jueves, el miércoles jueves, fallece Néstor Kirchner y, bueno, fue un duelo nacional, cuatro, tres, cuatro días de duelo, los partidos todos se postergaron y eso le dio tiempo a la dirigencia de Santa Marina para conseguir este... un entrenador. Con lo cual, este... me... sí, me quedaron las ganas de poder probarme, de poder medirme, pero, bueno, esa... este... esa posibilidad, si llegan a un momento que me encuentre mejor preparado, no me quita el sueño, este... entiendo que si me pasó eso, por algo pasó, o sea, este... no sería mi momento, sería un tipo con menos suerte que... que los demás, pero, bueno, lo que pasó, pasó y no se puede revertir. A todo un placer y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la gente del ICO. ¡Gracias!